AMLO revisará si hay conflicto de interés en la STPS Gabriel Santomila, el Sol de México El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que revisará si hay o no un conflicto de interés en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Lo anterior, luego que el Sol de México publicó un posible conflicto de interés entre la titular de la STPSE, Luisa María Alcalde y su padre Arturo Alcalde Justiniani en virtud a que es asesor y consultor de diversos sindicatos en el país No hay ningún conflicto de interés Arturo Alcalde presenta a AMLO resultados de subasta de vehículos Oficiales el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los resultados de la subasta realizada el fin de semana en la Base Aérea Militar Santa Lucía En dicha subasta se vendieron el 90% de los vehículos En consulta gana el sí Para la termoeléctrica en Huesa, Morelos Durante la conferencia el mandatario dio a conocer los resultados de la consulta ciudadana En Morelos para la construcción de la termoeléctrica en Morelos Por el sí votaron 59,5% Por el no 40,1% Soldado accidentado en Chihuahua se encuentra bien Afirma AMLO López Obrador Informó que el soldado accidentado en Chihuahua se encuentra bien de salud En días pasados se dio a conocer que un elemento militar resultó lesionado al Enredarse en la bandera monumental y levantarlo aproximadamente 10 metros Frente a más de 5.000 personas invitadas al ensayo Del día de la bañadera y a consecuencia de las ráfagas de viento que se registran en la ciudad al Momento de izar la bandera monumental fue elevado El elemento castrense se cayó de una altura considerable Por lo que Para médicos de Urge le prestaron los primeros auxilios y los trasladaron al hospital AMLO felicita a Alfonso Cuarón por su Triunfo en los Oscar esta mañana Al presidente Andrés Manuel López Obrador abrió su conferencia matutina felicitando al director mexicano Alfonso Cuarón por su triunfo en los premios Oscar La película Roma de Cuarón fue galardonada este domingo por la Academia con 3 Oscar a Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Fotografía Invitará a los protagonistas a Palacio Nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador invitará a Palacio Nacional a los protagonistas de la película Roma Que anoche ganó 3 Oscar, encabezados por Alfonso Cuarón Además, dijo que no ha visto la película pero lo hará lo más pronto Posible Sigue en vivo la mañanera de AMLO